Los más pequeños también son protagonistas para la red Guadalinfo. En este caso, los niños de 6 y 12 años potencian su creatividad, la expresión corporal y otras muchas habilidades de la comunicación a través del juego, las dinámicas de grupo y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Guadalinfo es para mí muy importante. Yo vengo todos los días y aprendemos a utilizar los ordenadores, a jugar con ellos, a hablar para no avergüezarse, a hablar con los compañeros y muchas cosas.